Música Hola, 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 ¿qué tal? Mis amigos y mis amigas que sintonizan el 94.1 de su FM, estamos acá. En el programa de Bellos Momentos, con Julio Jaramillo. Vamos a felicitar a todas las mamás del mundo, las mamás de aquí de Sachila, de las colonias circundesinas, de los que nos están sintonizando por internet. Muchas, pero muchas felicidades hoy, 10 de mayo, Día de la Madre. Estamos en un programa especial, un programa que realmente, pues a nosotros nos ha gustado, porque ha habido respuesta por parte de ustedes, si ustedes me quieren, me aman la música, de diferentes géneros. Hoy les toca a Julio Jaramillo estar en este momento, y vamos a conglazarlas a ustedes, a todas ustedes, que se están comunicando con nosotros, y que se han comunicado durante todo, todo el día. Queremos contarles muchos saludos a todas las personas que están cumpliendo años también el día de hoy. Muchas, pero muchas felicidades. Gracias a la profesora Leonor Balian, también que está cumpliendo años, a todos y a todas las que están cumpliendo años el día de hoy. Queremos decirles que tenemos discos acá, Julio Jaramillo presente. Escuchen nada más, a mi madre, allí, bolas negras, cama vacía, canta pajarillo canta, cinco centavitos, confesión al señor, consejo de oro, consuelo amargo, de enojo, debemos separarnos, el Paquín, Leticia, Sara, de Diego. Por allá, si usted conoce a estas personas, mándenle por ahí un regalito, un día de que pase a Xochila Radio de la Voz del Pueblo, que despierta y se levanta por su regalo, que ya usted fue ganador. Ahora, en este momento, pues ahorita vamos a dejar a ver nosotros otros, pero que pasen. O sea, los hombres se van más satisfechos, más contentos de que usted pase por aquí por su regalo. Así que las que ya pasaron, que les deseamos lo mejor de lo mejor. A Xochila López, a Paulina Laitán Chávez, a Rosa María Díaz, este, Juana Cruz, a Anastasia Mendoza, Celia Matías y, este, Bertilda García Ambrosio. Son pocas las personas que han pasado, pero venga, la cita y los versos a mi madre. Esperamos que ustedes se interesen por un disco. Y venga, nada más, lo único que tiene que hacer es venir a esta radio. Hola, estamos a un costado de telégrafos, que hay que votar 214, barro de San Jacinto. No, no, pero nosotros no estamos aquí, sí, estamos bien por acá. Vamos a echarle ganas y venga por su disco. Parece que ya hay que llegar aquí dos personas que ya quieren un disco. Acuérdense que nos quedan 18. Vamos entonces para activar el sitio. Gracias a mi madre, ¿cuándo son? Las 3 con 22 minutos. Y ya pues algo que nos quieras decir, te la radio. Ah, pues muchas gracias, estoy agradecida, porque yo siempre estoy con Radio Sachila. Siempre la escucho y estoy contenta que hayan hecho esto. Es una cosa pequeña, pero con mucho cariño. Sí, se agradece bastante. Bueno, gracias. 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 ¿A Toria y a Irene Cieva? ¿De parte de su nuera? Sí. ¿Su nuera? ¿Cómo se va, su nuera? Olga Reynoso. ¿Cómo? Olga? Olga Reynoso. Olga Reynoso. Gracias. Sí, de nada, adiós. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? Pablo Reynoso. No parece. Silvia Manuel. Ahá. Silvia Manuel. Luna. Y Oralia. Y Oralia Manuel Bueno ¿De parte de qué? De su yerno ¿Y qué canción quiere? Sí Bueno Ahorita le mandamos salud Sí, adiós Sí, de nada Gracias Muchas gracias Gracias Madrecitas que les trajo algún recuerdo Con ese ingrato Con el que está ahí compartiendo Esos grandes momentos Y a veces, de vez en cuando Portándose mal, ¿verdad? Así que, bueno Vamos a avanzar Porque si no nos quedamos Porque tenemos ya Un buen de peticiones Vamos a enviar el tema Ahora que se llama Sin ti Y nos solicitan Ahí está el tema Sin ti, ¿verdad? Para la señora Luganda Dios, ojalá Que lo esté pasando bastante bonito Bastante agradable Al lado de todos Estos seres queridos Y que sigan en la preferencia Donde la sede de Radio Cumbre Nos dice por acá Que es seguramente Grisport Allí en Nueva York Ojalá que nos estén Sintonizando Y si es así Que sigan disfrutando Pues hasta donde El cuerpo aguante Nada más que también Que no se vayan a pasar De cucharadas Condenados gatilleros Y toda la raza Como decimos Que está Radicando Temporalmente O los que ya son residentes En toda Más bien En todos los estados De la Unión Americana Porque ya Tenemos entendido Que ya es así Nos sintonizan Todos los paisanos Que radican Sanchileños Lentamente Y también Los amigos De la Cienega Sinoplan Nos decían camarada Que me encontré Hace unos días Que también Estos amigos Ya son bastantes Seguidores De Sanchila Radio Así que Gracias compañeros Gracias por ese gran esfuerzo Que también están haciendo Por traer esa felicidad Esa alegría Ese contacto A través de la radio Aquí con los paisanos Con los familiares Que dejaron Con esa salida Con esa Inmigración Que tuvieron que hacer A esos estados De la Unión Americana Nos vamos Rápidamente entonces Con otro tema Tema Sin Ti De San Sebastián Bueno Sí De San Sebastián Bueno Sí Adiós Después de la Unión Americana Sí Otra De la Unión Americana ¡Gracias!